Oye, poeta, ¿para quién es tu poesía? ¿Hasta dónde llegarán tus versos? ¿Crees que han de quedarse en un cajón? En la memoria de tu móvil, hemos venido a buscarte. La poesía es un grito en la calle, un susurro al oído, un puñetazo en la mesa. La poesía es dignidad, la dignidad de tu mundo y de tu tiempo. La poesía baja el globo de la injusticia y cambia el valor de la rabia y la esperanza, el amor y el desencanto. Llevas dentro un fuego sagrado. Sientes que alguien a quien no conoces se reflejará en tu poesía. Entonces hay un espacio para ti, donde los versos se liberan y el arte y la vida van de la mano. Hoy anunciamos que escaparate de poesía te tiende la mano para que tu poesía llegue al mundo a través del versotromo. Hoy anunciamos que abrimos la recepción de propuestas para participar en el festival de poesía más abierto que ha habido y que este año volverán las máquinas de escribir a crear poemas para que en vida uno que personajes imaginarios te guiarán por el espacio y que habrá recitales, música, feria editorial y tu poesía. Y tus propuestas. Habrá jam de poesía permanente en las redes sociales de este colectivo que está cambiando las reglas del juego. Hemos solicitado el parque del Casino de la Reina para celebrar el festival de poesía abierto Versodromo, el 14 de septiembre de este 2024 y tendrás réplicas en paralelo en Granada, Sevilla, Barcelona, Lisboa, Milán, Miami, Ciudad de México, Bogotá, San Juan en Argentina, Bata en Guinea Ecuatorial y Santiago de Chile. Tres continentes, doce ciudades y un solo poema. Esperamos tu poesía, esperamos tu propuesta, te esperamos. Versodromo.